Hoy se realizó el alineamiento de los puestos de venta ubicados en la segunda cuadra de la calle Luis Alberto de las Casas y Paradita San Juan. Pero todavía muchos comerciantes aún no culminan estos trabajos, por tal motivo el plazo se ha ampliado. Así lo señaló Juan Miguel Cabeduque, administrador del mercado de Chancay, quien confirmó que hoy debía terminarse esta tarea, pero expresó que hay que ser elásticos y esperar que culminen los trabajos en el mercado de nuestro distrito. André, buenos días. Estamos tratando de que toda la gente haga lo que se acordó el día 24 de junio. Este compromiso que acá está, pueden ver. Y bueno, vamos ahí, ahí vamos. Supuestamente un día tenía que terminar todo, pero ya pues, al menos ya se vio que empezaron. De repente mañana, pasado, pero ya empezó, ya empezó todo y ya tenemos que también ser un poquito elásticos y esperarlos algunos, porque tú sabes que no tienen, que comunicamente algunos no tienen, pero al menos ya la gente tiene voluntad de apoyar lo que se le pidió. También felicitó a los comerciantes por poner su parte y adecuarse las normas que se han adoptado en un acta de compromiso. Sí, la tercera, la segunda cuadra, la que es la entrada, ¿no? Ya tú has visto que todo está enlineado, ahí va a ser 2.50, no va a haber nada, el techo no va a haber, calamina porque los vecinos se han quejado que en la noche tapa y entonces podría haber asalto. Entonces acá sí se acordó, pero cuatro metros para que pueda pasar el, ¿cómo se llama? La ambulancia, el bombero, caso de incendio, porque no, no va a pasar despacito, tiene que pasar embalado. Y entonces, y es la segunda y tercera cuadra, tercera y cuarta cuadra lo que se está haciendo enlineamiento. Aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos puestos, por ejemplo, nos indica si el puesto de aquí está de acuerdo a las normas. Sí, no, sí, hasta acá sí, hasta acá, hasta acá sí, dos metros y de acá hasta allá es 3.30 y de ahí para allá es metro cincuenta. Porque en serio se están adecuados los normas. Sí, se están adecuando, como todos están viendo, mira, se están adecuando. También felicito a los comerciantes que también están poniendo de su parte, ¿no? Como tú me ves, están poniendo de su parte y claro, algunos están demorando, pero ya, tampoco no, hay que ser un poquito de látigo, como te dije, dejarlo un par de días que sea, pero el hecho es que ya se ve. ¿En la mañana tú pasaste con tu cinta midiendo cada puesto? Sí, en la mañana estaba midiendo, algunos me dicen, señor, mira, yo ya me adecué, puedo vender. Si ya se adecuó, lo dejo vender. Y los que no, lo estoy viendo, incluso hasta su casa, lo estoy viendo a buscar para que vengan a decirle que se adecúen, porque sé que el bien es para ellos y para Chancay, un incendio, ¿cómo pasa el carro? A la vez señaló que dialogó con el señor Luis Mora, director de servicios públicos, y expresó que mañana vendrá a supervisar los diversos puestos de venta en el mercado de Chancay y a verificar si los comerciantes han adecuado sus puestos a las medidas señaladas. Claro, me hablé con el señor Lucho Mora, que es el jefe, y me dijo que mañana iba a venir para tratar de persuadir a la gente que falta y ya, pues, que se pongan, ¿no? Porque también cerrar, le ponen una multa, ¿no? Pero ya hay alguna gente que están, sí, se está adecuando, se está adecuando, como dijo la señora ahorita, ¿no? Le falta económico, ya, bueno, pues, sí, pero lo va a hacer, que lo haga, pues, que lo haga. ¡Gracias!